Y solo dejamos a los viejos, allá en el pueblo Zapotla, Morelos, ay, ay, ay Allá los dejamos, en los compreros de la joya, en Aguatlan Un día por sorpresa les dije a mis padres Que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansada de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solos dejé yo a mis padres Solos labrando la tierra Cuentan que los vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pegue a los cielos Para que yo pronto volviera Y así nos venimos todos por un sueño americano Y aquí andamos Trabajando, sí señor Ay, ay, ay Fueron los años Fui pues que escribía Me pasó del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo Ya está bajo tierra Que a mi me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que los vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pegue a los cielos Para que yo pronto volviera Y volví a otro saludito desde Chicago Puro TIRSA Aé 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 Aé